Bueno, hola mameros, ¿cómo están? Bueno, decidí hacer un video para contarles un poquito del viaje, de cómo fue, por qué la decisión de mudarme a Brasil. Porque muchas preguntas al privado, por supuesto, y bueno, decidí hacer el video. La decisión la tomé hace ya varios años a dónde irme, en cuestiones económicas. Esa fue la real decisión de venirme. ¿Por qué Brasil? Posteriormente estuve mirando videos de diferentes youtubers para ver qué onda en nuestros lados. Primeramente miré Europa porque mis padres son descendientes de europeos, así que bueno. Mis abuelos son de Portugal y de la de mi papá y de la de mi mamá son ucranianos y polacos. Entonces, por ende, obviamente que miré para irme a Europa. Pero bueno, cuestiones económicas, como sigo diciendo, hice la cuenta y no me daban alasta, como dijéramos, la jerga norteña. Miré a Estados Unidos y no me convenció de alguna que otra cosa, básicamente por la cultura. Y Brasil conocimos, hace tiempo conocimos por vacacionar. Y bueno, la cultura es bastante parecida a lo que es, al menos yo, mi opinión, estoy dando mi opinión personal, ¿sí? Este, se asemeja más a lo que es nosotros. Originalmente soy de Buenos Aires, en Porteña, y hace 10 años me fui a vivir a Misiones. Y bueno, la economía no, obviamente que sigo siendo el mismo país, así que no hay escapatoria de la economía. Este, bueno, esos son uno de los factores de los cuales decidí mudarme. Y bueno, después, la decisión fue Brasil. Ya hace un mes y medio que estamos, así que vamos a ir contando de a poquito la evolución de la economía. Hasta ahora, pareciera que va para mejor, así comparando con la Argentina. Este, y bueno, y les voy a contar cómo hice, cómo fue lo que es el trayecto de la mudanza de Argentina a Brasil. Este, bueno, nos pusimos en comunicación con una gente de acá de Brasil. Había sido que hay un montón de familias de Argentina, acá. Acá en la Vallada Santista, donde estamos nosotros, hay muchas familias argentinas. Bueno, nos pusimos en contacto con esta gente. Nos consiguieron un teléfono de otros que estaban acá. Hicimos un grupo, muy lindo el grupo. Y entonces, bueno, definitivamente, me vine. ¿Cómo fue para venirse? Bueno, primero, vender las cosas o lo que uno puede llegar a vender. Hay muchas cosas que dejé, obviamente. Así que, bueno, fuimos vendiendo las cosas, juntando un poco de dineríneo. Y bueno, y nos vinimos. Primero, para venir, ¿qué tenés que tener? En ese momento yo estoy hablando de hace un mes y medio atrás, ¿sí? Específicamente lo llevamos acá. Viajamos el 9 de junio. 9 de junio, ¿sí? Así que estoy hablando del 9 de junio. Yo no sé cómo sería ahora, en este momento, cómo están las fronteras, no tengo ni idea. Tengo entendido que en Iguazú sí, ahora sí se puede salir. Bueno, decidí hacerme ya de emprender el viaje. Uno con un incertidumbre, no sabe nervios, no sabe qué va a pasar en la aduana, no se sabe qué va a pasar cuando uno cruza, no se sabe... Bueno, todo eso que conlleva lo que es venir a otro país, ¿no es cierto? También yo estaba cerca y sabía todos de la cultura, o sea, estaba pegada, Misiones está pegada a Brasil. Así que, bueno, uno sabe ya más o menos cómo es la cultura. Vinimos de la vacación y sabemos cómo es y todo lo demás. En Misiones se habla por tuñuelo, así que el idioma por ahí es menos complicado para nosotros los que estamos en Misiones. Eso es una de las cosas también que hay que aclarar. Algo tienen que saber, no pueden venir sin saber más. Porque una cosa es escuchar un video y decís, ah, es fácil, lo que sea. Pero más, más falar no es tan fácil, ¿sí? Cuando tenés que comunicarte con otras personas, ahí se te hace difícil, muy difícil. Y si no sabés nada de nada, cero, cero, es muy difícil. Entonces, yo, la verdad que les aconsejo, les voy a dejar algunos links para que vean y vean algunos videos que son fundamentales. Algo tienen que saber, o sea, algo, como lo primordial, qué sé yo, hola, chau, permiso. Acá se usa muchísimo el permiso. Disculpame si usa muchísimo. Se le da el paso al peatrón. Hay un montón de cosas que en otro video les voy a decir que las diferencias que hay de Argentina con Brasil. Bueno, y básicamente les voy a decir cómo hice para venirme, que es lo que más me preguntan en privado. No llego a responder a todos, así que mil disculpas. Así que, bueno, por eso decidí hacer ese video. Bueno, nosotros viajamos un 9 de junio, sí, el 9 de junio, hace un mes y medio, 9 de junio. Bueno, ahí nos hicimos el PCR, que tiene que dar negativo, por supuesto, dentro de las 48 horas, sí, para viajar. Así que nosotros nos hicimos el día 8, fuimos de Oberá a Posadas, nos hicimos en Posadas, por cuestión de que está más cercano a lo que es la frontera, que es por donde íbamos a cruzar, que es en Posadas Encarnación. Bueno, de ahí nos habíamos puesto ya anteriormente en contacto con un remisero. Un genio, un genio total, así que cuando quieran, al privado les puedo decir, dar el nombre y todo de esta persona. Súper, de súper confianza, pero mal chicos, se los aseguro. Bueno, y de ahí nos fuimos solamente con el PCR hasta la aduana. Llegamos a la aduana y dijimos, bueno, si nos abren, nos abren, si no nos abren, bueno, esperemos qué hacemos. Sí nos abrieron, llegamos ahí con un remis, con todos los barros, tú arriba, y nos abrieron de inmediato. No tuvimos que bajar ni nada del vehículo, sí, llegamos con el remis y nos abrieron y pasamos directamente a la casilla de aduana. Llegamos a la aduana, nos presentamos los papeles, obviamente, DNI, partía de nacimiento, porque yo tenía a mi hijo que era menor de edad, así que partía de nacimiento. PCR, negativo de los tres, en este caso que vienen con dos hijos, uno mayor de edad y uno menor de edad, ¿sí? De ahí, bueno, el muchacho nos dijo que no podíamos volver a entrar, pero sí podíamos salir, así que bueno. La declaración jurada se puede hacer dura, o sea, se puede hacer antes de llegar a la aduana, durante llegas a la aduana o ahí mismo en la aduana. En mi caso no la hice ahí en la aduana, el muchacho nos hizo la salida y la declaración jurada ahí mismo en la aduana. Así que bueno, de ahí nos esperó en la misma aduana argentina el Uber que venía de Paraguay. Y bueno, ahí nos cruzamos el puente, volvimos a hacer la salida, la entrada de, perdón, la entrada de lo que es Encarnación, en la aduana paraguaya. De ahí nos fuimos por toda la ruta, todo por Paraguay, ¿sí? Nos fuimos por la ruta, creo que siete, ahora después les inscribo bien si es la siete o cuál es la ruta que nos fuimos. Y de ahí a Ciudad del Este, de ahí de Ciudad del Este, bueno, salida de Paraguay, entrada a Brasil. De ahí siempre nos esperó, el Remis siempre nos esperó. De ahí nos llevó a Foz de Iguazú, directamente a la terminal de ómnibus. Así que bueno, un tipazo, la verdad, un tipazo en el Remisero de Paraguay, increíble. En el camino nos pasó 200 millones de cosas, chicos, les cuento. Vamos, son ruta de Paraguay. De repente siento... Miramos para atrás, miro para el revisor, digo, ¡pará, pará, pará! No, digo, las dos marijas que venían arriba en el porta-climpaje, en la ruta. Y miro atrás, venía un semi gigante, enorme, y mis hijos desde empezaron a gritar, o sea, mi hija principalmente, obviamente, muchas chicas, no le toquen la marija. Y digo, bueno, ya fue, tiene un semi, ¿qué vamos a parar? ¿Hacer qué? Un tipazo, el semi, un paraguayo que venía con un semi, semi cargado, increíble. No sé cómo hizo, no nos pudo explicar cómo hizo, pero bueno, desvió la valija, así que nos salvamos de la... Llegaron las valijas, chicos. Así que bueno, bueno, de ahí nos fuimos hasta Iguazú, hicimos la entrada al país, fue rapidísimo, duraba cinco minutos, rapidísimo. Así que entramos legalmente, salimos de Argentina y entramos a Paraguay, de Paraguay a Brasil, todo legalmente, ¿sí? Todo legalmente. Bueno, de ahí nos vamos al micro, pensé que no entendía mucho lo que era el portugués a la chica, porque hay lugares que hablan súper rápido y tienen gerrías diferentes, entonces uno a veces gana y a veces no habla. Bueno, y este, pero bueno, y le había entendido a la chica que era el último y que había salido a las 3 de la tarde. Y claro, cambia una hora de Paraguay a... O sea, cuando entrás a Paraguay es una hora más que en Argentina y que en Brasil, es una hora de diferencia. Entonces cuando llegamos dijimos, uy, perdimos el último, crepimos, fuimos. Bueno, nos quedamos a dormir en Foz, ya está. Ah, bueno, digo, voy a preguntar a la otra boletería. Voy a la última boletería y me dice, sí, sí, me queda uno, salé dentro de 20 minutos. Ahí corriendo, bajando las valijas, corriendo del taxi, porque el taxi, dije, bueno, aguantamos, que si no hay, vamos a tener que ir a un hotel y me dejas en un hotel. Por eso les digo que un pipazo en el remisero. Este, bueno, ahí bajándolo, corriendo las valijas y, bueno, y aprendimos el viaje acá a la ciudad donde estamos ahora. Este, que pertenece a San Pablo, pero es la Vallada Santista, ¿sí? Es, eh, tiene 47, creo que 47 playas, ahí, ahí yo lo voy a dejar bien en la descripción, en cuántas playas tiene y cuántos kilómetros tiene la playa, en la playa Santista, ¿sí? Pertenece a San Pablo. Eh, y bueno, este, eso fue un poquito de lo que fue el viaje en sí, ¿sí? Este, bueno, si quieren algún comentario, dejar algún comentario, preguntarme algo más o lo que fuera, lo pueden hacer acá abajo. Eh, todos los comentarios y todo lo que me estuvieron preguntando es en mi Instagram, tengo un Instagram mamá pistera. Eh, si quieren ir, pueden ir a Instagram y chusmear un poquito ahí. Eh, y bueno, soy apasionada, este, por los autos, camioneta, y bueno, eso es una de mis pasiones primordiales, así que, bueno, ahí les voy a mostrar lo que más me dolió de vender en mi vida, que fue el golf. Bueno, como toda mamá, ¿qué voy a decir? Que los amo. Y no se olviden, ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? ¡Eh! ¡Eh!